Antes que nada lo voy a decir en público, nosotros somos una banda, La Carátula, que nace de La Unión y gracias a este personaje siempre subía toda la música de nosotros y bueno, hoy por hoy en día, bueno, la banda es... Gracias a mi hijo, hasta que ahora tenés plata, tenés sello propio y me cerrado en el canal de YouTube Ah, mirá Capaz que la gente lo sabe eso